Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego pero bueno Me subo a dar la nota en un banco y si en la masa no destaco Me relajo, me disuelvo y vuelvo Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego pero bueno Me subo a dar la nota en un banco y si en la masa no destaco Me disuelvo y vuelvo El rostro pálido, cultivo pánico en tu ático El antipático, lunático, fugado del psiquiátrico La pesadilla de un nostálgico, fanático, costumbres del jurásico No te has bajado del árbol puto, Mario La evolución de un simio en un parásito y el monje no hace el hábito La flor del automarchito más rápido Los actos de huesos obsoletos quedaron inválidos Hay que tapar la realidad con desastres mediáticos Años sabáticos, un mundo estático Cambios climáticos, el área de plástico Tráfico un humor ácido, lo pilla hasta un británico Son tres acordes mágicos con malos modos Rámino, tráfico cartas bombas como Gambito Rámino, puede sorprenderme activo Mi sentido arácnido, mi amigo imaginario Vencimos a tu tipo de galácticos Y tú, echándole la culpa al arbitro Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego Pero bueno, me subo a dar la nota en un banco Y si en la masa no destaco, me relajo, me disuelvo y vuelvo Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego Pero bueno, me subo a dar la nota en un barco Y si en la masa no destaco, me disuelvo y vuelvo Ya han despegado, son más Vienen con menos peso, pasarán con calma Los ápices del juego los definen ellos luego Lo repasas y me avisas, si los tomas o los dejas y te piras o entrarán lista tu nombre Yo si me tiro de un puente que me lleve la corriente hasta el siguiente Y que me encuentre a la gente que me espera desde siempre Los balances de los cuellos del de enfrente y pido Más rap, más rap Más mordidos lápices, más al oro ya en tu loro Más cabrones que hace meses, sois filetes con patatas, ceno, luego fumo Escribo varias líneas, me refresco con un zumo Me refiero a ti como inmortal, compadre y camarada Cuida a tu familia, a tus hermanos, lo que amas El mundo es despistado, alocado, a mi se me va El rap con el viento se eleva, ya, no vuelve más Tengo mal de fábrica, MCs están en prácticas En rehabilitación, recuperando matemáticas Borro mis huellas con su propio miedo escénico Cerrad la boca, seris héroes del silencio Las voces osas de los discos españoles Aquí los extranjeros que les hunden en su idioma Como sea y donde sea, Dios agur lo que prefieras Mejor cerrar el pico según a quien te refieras Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego Pero bueno, me subo a dar la nota en un banco Y si en la masa no destaco, me relajo, me disuelvo y vuelvo Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego Pero bueno, me subo a dar la nota en un banco Y si en la masa no destaco, me disuelvo y vuelvo Buenas noches, aupay Público que hay, blanco chico busca micro Responda al nombre de un ay Y esta vez quedaros con la copla y a ver si escucháis Vivois parecen sacados de anuncios de Coca-Cola Light Estoy ciego como Ray, tu beber en Thai Y el futuro se avecina y mira No hay nadie en casa McFly Bye bye Que fluya tan queray No competí contra ti porque respeto un borderline Nancy Y, Sam, si cutre en la BBC o en la Rai Si es que se pierden maneras por no estar a lo que estáis Salir del cómic Morbius Mike Te mordió la yugular Subiste a escena a cantar y puso una bomba a la Fai Ay Carmela Crees que se ha acabado la guerra y vuelta al frente Es la misma historia, interminable, intermitente La María que me lío te da tos Tío Echa pa'lante y no me mires, soy un ente como tú Tío Llamas a mí? Usa aerosoles como Silum Soy satiro, flow, sativo, lingua e vasconum Tu rap es aburrido y soporífero como un transilium Guárdate la magnum, traigo garras a la mantium Niño Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego Pero bueno, me subo a dar la nota en un banco Y si en la masa no destaco, me relajo, me disuelvo Y vuelvo Un baño de flow por la mañana y como nuevo no es el ego Si en la vida no encajo como un lego Pero bueno, me subo a dar la nota en un banco Y si en la masa no destaco, me disuelvo Y vuelvo